Más de 5.000 viviendas en riesgo por ubicarse en riberas de ríos y quebradas en La Libertad. Ministro de Vivienda visita la región para evaluar daños del Niño Costero. Viceministra de Salud Silvia Pesá inspecciona hospitales de Trujillo a fin de verificar estado de nosocomios ante incidentes mayores que puede producirse por Niño Costero. 70 patrulleros para comisarías de la región cuentan con tecnología para filmar intervenciones. Entrega fue hecha por Viceministro del Interior, Ricardo Valdés. Descartes anal de diferentes especies disminuye en un 50% ante presencia de fenómeno del Niño Costero. Especies como el suco, el toyo y la cachema han desaparecido del mar liberteño.